Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Asturias, se lo dije al principio, al principio de este más de uno en la sintonía de Onda Cero y de Radio SuresteMadrid.com Asturias Sí, porque hoy nuestro destino es Asturias, con Gulliveria.com el portal de viaje socio y gastronomía más antiguo de España hoy nos vamos directamente hasta un pueblecito que se llama Venia de Onís Venia de Onís, en Asturias porque hoy vamos a hacer parada en un precioso hotel, un hotel spa que tiene cuatro estrellas y son 120 habitaciones y se llama Hotel Spa María Manuela Si todavía no tiene usted pensado bien, 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 esto de las vacaciones del 2021 pues aproveche usted porque nosotros vamos a abrirles las puertas de un precioso hotel de cuatro estrellas un hotel spa que se llama María Manuela en Asturias, en Venia de Onís si le gusta la tranquilidad, si le gusta a usted el buen comer, si le gusta el buen beber, si le gusta el buen vivir Asturias, el norte de España es fundamental dicen que en Asturias llueve mucho, pero es normal que llueva en Asturias si queremos verde, tiene que llover, claro y sabe usted quien sabe mucho de Asturias, quien sabe muchísimo de este pueblo que se llama Venia de Onís el director del hotel spa María Manuela, es mi amigo Ángel Jenin, que le tengo aquí al lado Don Ángel, ¿qué tal? ¿cómo está usted? Bienvenido Hola, buenas, muy bien Muy bien, muy bien Es cierto eso, ¿no? Para tener verde tiene que llover en Asturias Hombre, no nos queda otra, pero la verdad que cada vez los veranos están viniendo con mejor tiempo ¿vale? Lo cual, bueno, pues nos viene bien porque con la lluvia del otoño y primavera mantenemos el verde y en verano no nos llove tanto y la gente lo puede disfrutar más Este hotel tan especial, tan exclusivo, con cuatro estrellas con cuatro estrellas, se encuentra en el Parque Nacional de los Picos de Europa a 10 kilómetros de la iglesia de Santa Eulalia y a 29 de los lagos de Covadonga o sea que la ubicación es estratégica prácticamente Sí, la ubicación es muy buena, tanto para montaña como para costa ya que en la zona de Llanes estamos a unos 20 minutos por una carretera que llega aquí hasta Venia una carretera de montaña, con lo cual tenemos muy a mano tanto el Parque Nacional como las zonas de playa ¿Y cómo ha llegado usted hasta este hotel, hasta Hoteles para María Manuela en Asturias? ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, pues este hotel comenzó en 2008, la construcción, fue uno de los primeros hoteles con spa de Asturias y en la zona pues fue el primero y bueno, la historia surgió porque el dueño es de esta zona también y adquirió una casona y la finca y bueno, pues fue haciendo un hotel o fue creciendo con su spa y aquí estamos yo llegué hace 6 años porque bueno, soy de un pueblo de aquí al lado 120 habitaciones preciosas y un spa fantástico Ángel, voy a presentarle a Juan Martínez que es el responsable de Gulliveria.com el portal de viajes, socios y gastronomía más antiguo de España Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Juan, buenos días Buenos días, Ángel ¿Te gusta Asturias? Buenos días, a mí me encanta Oh, pues a mí, muchísimo A mí me encanta, sobre todo las faves Hombre, las faves Ahora hablaremos del buen comer también, de Asturias Yo quería preguntarle a Ángel que nos contara un poquito que nos vamos a encontrar cuando abre una puerta del hotel María Manuela Bueno, pues cuando se abre la puerta del hotel María Manuela pues encontramos un hotel rural cuidado, cuidando la arquitectura todo con ladrillo viejo o sea, viejo, antiguo, ¿vale? y piedra para estar, pues bueno, en consonancia con el entorno A partir de ahí vamos a encontrar, pues habitaciones espaciosas tanto para parejas como para familias individuales también en estilo rústico un spa que tiene un encanto especial ya que es está decorado como una como una cueva natural con lo cual no es la sensación de entrar en un spa en uso y luego, bueno, pues nos encontramos también con con lo que creemos nosotros que tenemos un buen restaurante muy buen restaurante pues cuidando mucho la la cocina de siempre enfocada en la zona con producto de calidad y producto de cercanía con vamos, con producto de de la zona nuestro queso gamoneo buenos cachopos escanopines alcabrales buena sidra y bueno, todo enfocado muy muy hacia hacia Asturias que la persona que venga pues pues se lleve un una impresión de de lo que es nuestra la cultura asturiana y nuestra manera de comer y de vivir ¿cómo son las habitaciones, Ángel? pues bueno, son habitaciones ante todo buscamos amplitud lo mismo con una decoración pues eso rústica con su parte con ladrillo visto su parte con con madera los muebles de madera no o sea, todo muy rústico un baño completo grande con bañera o ducha y bueno alguna de ellas tienen tienen su balcón y otras bueno todas con buenas vistas exteriores y la verdad que son habitaciones muy muy chulas muy muy cuidadas yo quisiera que nos contara un poquito ha dado hasta una pinta a la dita antes pero quiero que profundizara un poquito más sobre las cuevas del agua que yo he visto yo he visto unas fotos en internet y es es fantástico ¿no? cuéntenos un poquito la verdad que es un spa muy peculiar ya le digo según se llega ya a la misma recepción del spa es como la entrada a una cueva con sus estalazitas estalaznitas y demás nos recibe eso una recepción a partir de ahí entramos ya a lo que sería el recinto del spa donde tenemos pues bueno a la izquierda una piscina grande con bueno que tiene una parte de nado con alguna máquina para hacer deportes como bicicletas pero sumergidas en el agua las bicicletas con un jacuzzi distintos chorros al lado tenemos la piscina de hidroterapia con también pues camas de relax chorros distintos para para bueno para el cuerpo la espalda luego tenemos nuestro pozo frío un jacuzzi distintas duchas de de contrastes una sauna un baño turco y una cosa que tienen bueno que tienen muy pocos sitios que es un flotarium que es una piscina que nos nos imita la sensación del mal muerto uno se se mete en esa piscina y bueno por la cantidad de sal que tiene pues flotamos y es muy muy relajante y todo ello pues eso como metido en una cueva cada uno en su recoveco de la cueva está muy está muy bien sí que no puedo contar yo le digo también tiene usted una ducha escocesa que es esto la ducha escocesa es la de la típica del que se ve en los en en los países nórdicos que tiene un caldero con agua fría entonces tú te metes debajo das a una cadena y te cae el chorro de agua fría para hacer el contraste con el con vamos con el calor que tiene uno del spa luego lo puede combinar pues tenemos también una fuente de hielo con la cual pues bueno para hacer el contraste frío calor para el cuidado de la piel y para completar el spa sí que tenemos pues varias cabinas de masajes con nuestras fabulosas masajistas con tratamientos bueno punteros tenemos indiva tenemos presoterapia y bueno muchos muchos tratamientos para para el cuerpo tratamientos faciales tratamientos de belleza corporal rituales de pareja también para ir al spa es decir para pasar a la cueva del agua hay que estar alojado o no hace falta estar alojado es decir hay paquetes para los que estamos alojados en el hotel y también paquetes para los que no están alojados en el hotel efectivamente sí sí nosotros tenemos abierto pues tanto para nuestros clientes de hotel como para gente bueno de la zona o que esté alojado en otro sitio y quiera venir a visitar el spa o darse un masaje siempre con cita previa a todo sobre todo en estas temporadas pero sí sí está abierto para todo el mundo y este spa tiene algo muy importante y esto seguramente lo van a agradecer los papás y las mamás ya saben por dónde voy por el parque infantil mientras que papá y mamá se lo están pasando divinamente en la cueva del agua los peques también se lo están pasando igual o mejor que papá y mamá en ese parque infantil que tiene toboganes que tiene pues piscinas de bolas túneles televisiones temáticas para que los chavales estén igual que los papás entretenidos como debe ser con su cuidadora para que puedan los padres pues eso hacer sus tratamientos o tomarse algo y los niños estén jugando pues siempre sobre todo en temporada pues tenemos personal especializado que se dedica a cuidar y entretener un poco a los niños en el parque de bolas el cual está al lado del comedor de cenas con lo cual está muy bien porque los niños pueden cenar rápido y mientras los padres siguen disfrutando de la cena pues los niños juegan y se entretienen y se los pasan boba una piscina exterior también tiene este hotel de cuatro estrellas hotel es para marías dígame dígame no eso tenemos tenemos una piscina exterior pues eso para aprovechar cuando la gente viene de de hacer sus cursiones sus visitas pues por la tarde pues bueno se pueden relajar un poco la piscina y darse un baño o por la mañana la gente algún día que no quiere que no quiere salir y nada está muy ubicada en una zona donde pega muchísimo el sol con lo cual bueno pues está está muy a gusto y si por la temperatura Juan uno no se atreve a meterse en el agua de la piscina exterior pues lo que hacemos es llenarla de sidra llenamos la piscina de sidra y lo metemos ahí oiga y hasta que se acabe la sidra efectivamente no obstante para que no haya ese problema todas nuestras piscinas están climatizadas incluso la exterior también vale porque bueno como siempre el entrar en el agua pues cuesta pues tenemos un sistema de climatización para que tenerla a 20 22 grados Juan nos vamos a comer a comer a comer en el restaurante ¿te parece? pues si 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 se hace buena temperatura que que temperatura hace donaje en este momento bueno pues hoy estamos un poco bajos hoy estamos como a 17 aproximadamente 18 llevamos dos días así lluviosos pero bueno a partir de mañana ya ya nos dan buen tiempo y por lo que dicen los expertos va a ser un verano en Asturias caluroso y poco lluvioso bueno es eso se va a poder disfrutar de la terraza caluroso poco lluvioso y muy sidroso la sidra está genial nos vamos a la raza Juan vamos a comer a la raza vamos a comer a la raza la raza es el restaurante de este hotel de Hotel Spa María Manuela oiga que platos estrella nos ofrece usted como es el restaurante la raza que capacidad tiene cuantos comensales entran hoy por hoy bueno pues el restaurante la raza tenemos una capacidad hoy por hoy incluso con con las restricciones que tenemos de distancia y demás pues tendremos como para unas 80 personas más luego una terraza exterior bueno pues que llevaría pues otras 30 personas aproximadamente o sea que no hay no hay problema por disfrutar del restaurante el cachopo es uno de los platos estrella también no solamente del restaurante la raza está en el Hotel Spa María Manuela de 4 estrellas en Venia de Onís en Asturias el cachopo el cachopo crujiente Ángel el cachopo de qué porque yo en Asturias he probado el cachopo de berberechos el cachopo de carne el cachopo de cabrales hay tantos cachopos casi como productos asturianos ¿no? sí nosotros la verdad que nos vamos un poco al clásico que creemos que es el cachopo bueno pues el que los otros son variantes que se van que se van creando pero bueno nosotros trabajamos el básico que va con dos filetes de ternera asturiana luego llevan quesos cremosos de la zona por dentro con un buen jamón y unos pimientos y rebozamos bueno pues para que esté crujiente en vez de usar el típico pan rallado pues usamos el panko que le da un extra de crujiente y menos grasa entonces bueno creemos que es un cachopo la verdad que la gente que lo prueba pues repite y gusta gusta la verdad repite pero no al día siguiente porque tienen fama de ser bastante grandes ¿eh Juan? sí son contundentes son como de unos 800 gramos cada cachopo 800 gramos de cachopo eso es que barbaridad son tantas fritas para que no falte de nada y el que quiera darle un poco más de fuerza pues le podemos poner un poco de salsa cabral en esa parte pues mire nos ha dejado usted con la boca abierta y con mucho apetito ¿eh? tomarse una salsa cabral es un cachopo ahí en Asturias del hotel que fantástico yo quisiera preguntarle don Ángel volviendo otra vez al hotel que me ha parecido ver o leer que tienen ustedes un salón con televisión lógicamente como todos los hoteles pero y con piano sí tenemos una zona aquí en la entrada en recepción tenemos un salón y bueno a modo de decoración tenemos un un piano antiguo ¿vale? que hace un rincón ahí muy muy bonito del hotel justo cuando cuando se entra y al lado pues esto hay un salón pues bueno para que la gente pueda disfrutar ver la televisión estar relajado si no quieren estar en la cafetería con el follón y demás ¿y el gimnasio está abierto o está cerrado en este momento? sí, no el gimnasio lo tenemos abierto con todas las medidas COVID un gimnasio completo con cintas de correr con pesas con elípticas con bicicletas estáticas y la verdad que otro de los encantos que tiene es que tiene dos ventanales en los cuales estás corriendo en la cinta de correr y estás viendo pues todo el paisaje de los picos de Europa de la zona con lo cual también te parece que estás corriendo en el exterior en vez de en un gimnasio y otra cosa que a mí me llama un poquito la atención usted ha hablado de la piscina de bolas ¿esto qué es para los niños? bueno pues es un recinto que lleva toboganes lleva laberintos para que entren y termina pues eso en vez de una piscina de agua pues son una piscina con muchas bolas de plástico blanditas pero bueno es donde los niños caen y juegan con ellas y se las tiran y bueno juegan y es muy seguro porque es como una jaula con lo cual no pueden caer para ningún lado y los niños no se lo pasan vamos pipa todos los niños conocen los parques de bolas o sea que digamos que este es un hotel familiar para para toda la familia para toda la familia para toda la familia efectivamente estamos enfocados en eso en familias y luego hay en la zona muchísimas actividades que hacer y bueno es un destino muy apropiado eso para venir en familia a vernos un poquito ya que ha hablado de las excursiones estas que se pueden hacer desde el hotel que creo que son muy bonitas ¿no? Sí desde el hotel tenemos dos actividades con una empresa con la que colaboramos que se llama Asturaventura y con ella hacemos pues el descenso de sella que creo que es la actividad más famosa de 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 toda Asturias hacemos la esa actividad se puede contratar desde el hotel y luego la famosa ruta del Cárez tenemos un servicio con el cual en vez de tener que hacer la ruta de ida y vuelta caminando que al final sería pues bueno caminar para ver dos veces lo mismo pues los llevamos hasta un punto y los recogemos en el final y los traemos con los autobuses y eso es se puede quitar los lagos de Cuadonga también ¿no? efectivamente luego a partir de ahí los lagos de Cuadonga que se puede subir bueno con transporte hay un plan específico para subir a los lagos de transporte público y desde aquí pues eso lo que hablábamos antes estamos a a veintipico kilómetros de los lagos con lo cual estamos muy bien muy bien ubicados desde la recepción pues siempre como aquí el tiempo está en cambiante depende de donde estés pues damos la información de si en la zona de montaña pues está es decirlo despejado no está despejado para que la gente pueda subir y no tener que dar la vuelta ¿y si va algún cliente que le gusta jugar al golf? ¿qué puede hacer por allí? ¿lo tiene usted algo de cerca? bueno el golf sí el golf pues ya digo como estamos de llanes a unos 20 minutos más o menos tenemos el campo de golf de llanes muy cerca habría que desplazarse en coche pero sí tenemos tenemos campos de golf cerca bueno pues la página web es la siguiente apúntela www.hotelmariamanuela.com www.hotelmariamanuela.com ahí ustedes ven pues estas ofertas para el verano la cueva del agua porque es un hotel spa el restaurante vamos pidiendo una de sidra ya para empezar vamos a pedir unas rabas de calamar un pimiento de padrón unos cuantos y unos cuantos quesos asturianos de la zona Juan y con esto ya pues casi hacemos lo que se suele decir el almuerzo antes de comer de aquí un rato son cosas fantásticas alguna pregunta más para nuestro querido Ángel Genin nuestro invitado Juan dale la gracia así que adelante a ver si sigo mucha gente que es lo importante ¿no? pues ya está efectivamente gracias a vosotros gracias amigo un abrazo y mucha suerte gracias Juan Martínez Culliveria.com gracias y hasta mañana hasta mañana hasta mañana Culliveria.com el portal de viajes ocio y gastronomía más antiguo de España nos ha llevado hasta Asturias hasta Denia Dionís hasta Hotel Spa María Manuela Culliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio turismo y gastronomía más antiguo de España visítanos en www.culliveria.com el 100 del sureste onda cero